Música Lo que más quería es tener mi casa Por aquel tema solo quiero decir A quien me decía que feliz vivía Porque yo tenía lo que más quería Música 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 Lo que más quería es tener mi casa Por aquel tema solo quiero decir A quien me decía que feliz vivía Porque yo tenía lo que más quería Música 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 Con un suerte y con agua Yo vivo aquí, ay muy feliz Con un suerte y con agua Yo vivo aquí, ay muy feliz Música Con un suerte y con agua Yo vivo aquí, ay muy feliz Con un suerte y con agua Yo vivo aquí, ay muy feliz Música 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 Música